¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a ver Dragon Quest 3, una de las sagas míticas para mí, creo o no, he jugado a todos los Dragon Quest y este en concreto muchas gracias a Square Enix por facilitarme un código, ahí está, y por hacerme posible este vídeo, ya que en principio este mes no me podía permitir más nada, así que Square Enix, muchas gracias por el código. Antes que nada deciros que si os gusta el contenido podéis darle a like, suscribiros y compartir y demás, que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal. Y ahora vamos a ver qué tal está, primeros pasos, impresiones, tutorial, es exclusivo de Nintendo Suite y por lo tanto vamos a guardar la Nintendo Suite OLED. Vamos a ver qué tal, vamos a ver qué los pasos, impresiones. Yo he jugado al 90% de las sagas de Square Enix porque muchísimas de ellas son JRPG o RPG con combate por turnos y a mí, los que ya seguís el canal, sabéis que eso de los combates por turnos a mí me flipa. Y ahora empieza la intro y vamos a callarnos un mes. Come on, let's sneak out again. el arte que tiene el arte que tiene toda la saga de Dragon Quest es brutal es precioso vale, empezamos ya, ¿no? ok vale, tenemos salto, confirmar y mover, mover cámara, vale, perfecto, ok ¿esto qué es? los vikingos debieron de haber hecho algunas incursiones, ¿vale? vamos a probar WTF es el diario de mí, en la portada puede leerse historias de tesoros, anoche él y yo volvimos a escapar nos encontramos una cueva y dentro estaba una piedra más bonita que he visto, era una roca muy chula pero no haya venido el tesoro, tengo una sensación de que la próxima vez que nos escapemos, ¿vale? una de la obra de Mía, a Mía le encanta dibujar, ok, vale, perfecto, pues mira, aquí hay un tesoro es un cofre repleto de tesoros de los vikingos, él sabe bien que no le conviene abrirlo, lo que él quiere es que un día Mía tenga su propio tesoro, ¿vale? pues me están esperando, tío, ¿qué haces? anda, pero si es el joven Eri, nuestra urraca particular, ¿hace cuánto que os trajimos a ti y a Mía a bordo? ya debe de hacer un montón, aunque seguro que os alegráis de que le hiciéramos, ¿eh? un trabajito fino a bordo de un dracar, deberíais de ser huérfanos con más suerte del mundo ¿cómo dices que vas a encontrar un tesoro con el que te jorgarás tanto que podrás alargarte de este barco? jajaja, pues lo llevas Cruz, dime cuántos tesoros has encontrado hasta ahora ninguno pues claro que no, los peleares como tú no están hechos para buscar tesoros, déjaselos los expertos en fin, como ves, estamos celebrando un festín aquí esta noche y no queremos que ningún mocoso ahora pide un tronfastí de la fiesta, así que vuelve a tu camarote y duerme un poco, porque nosotros no esperamos dormir me habrán encontrado otra forma de subir a cubierta, ¿será mejor buscar otro camino? es una revista de vikingos, dicen que solo la leen por los artículos, sería un peri joven para comprender los contenidos tan intelectuales vamos, se referirán a guarrerías, básicamente ¿qué sería posible pasar por ahí, en cuclillas? vale, me puedo agachar si pulsamos para adentro y fue justo entonces cuando vi un cerdito y una gata muy graciosos con alas al principio me sé que eran monstruos, pero resultaron ser bastante dóciles creo que son exóticos, ya saben lo que significa esta era la mascota que tenían antes esta gente brindo por ello, nos vamos a forrar ¿y dónde están ahora? encerrados en buen recaudo, espero vamos, tenemos que rescatarlo no te preocupes, está en una jaula, ha corregado el mástil, no va a ningún sitio vale, son nuestras mascotas por lo menos la de los anteriores Dragon Quest las tonterías están repletas vale, me quiero escapar de este pavo no quiero interactuar con él ni nada me va a hacer que me diga algo y me obligue a... no voy a hablar con nadie no quiero hablar con nadie, no voy a hacer que me tire para abajo o algo vale, aquí atrás no hay nada y esta gente tiene que estar colgados ahí están colgados esto para bajar será, ¿no? como no te levanta la encada los vikingos nunca han perdido que hay los... vale, nunca han permitido que hay los... perfecto ahí está la pava y vale sí, voy tranquila no estés nerviosa mía, te has tomado tu tiempo y he empezado a pensar que le iba a venir que es broma sabe que me muero por encontrar nuestro propio tesoro esos vikingos no volverán a herirse de nosotros y puede que esta sea nuestra noche imagínate la cara de circunstancia que se le va a quedar cuando volvamos con algo genial espera, ¿no te habrán visto esto? en serio, en fin, es igual supongo que ya se habrán olvidado con tanto jorgor y tal la embarcación está lista igual podríamos ir a visitar una de esas pequeñas islas otra vez ¿eh? ¿qué ha sido eso? el gato que está colgado, claro miau oink exacto deben ser las extrañas criaturas de las que hablaban los vikingos pobrecillos no podemos dejarlo ahí encerrado venga vamos a liberarlos no vamos a poder trepar ahí arriba pero seguro que con esto se puede caer la jaula la jaula ahí recibe 10 piedras de mía piedras chinas para el tirachina que inflige un ligero daño vale, puedes usar el tirachina para disparar vale cuando hayas sacado el tirachina pulsa ahí para elegir la china mientras mantiene el de b pulsa la china fija un objetivo vale vamos a ver qué tal a ver si nos liamos ZR loco ¿por qué no sale? ah ZR ostia que incómodo y la da de guardar no están invertidos ostia que raro están invertidos es súper raro porque lo dejas pulsado y dispara tío, no es en plan no, no son las mascotas que yo me refería ¿estáis bien? imagínate estar ahí encerrados bachurrados colgados del mástil es horrible la verdad es que son bastante raros nunca había visto nada igual uno pensaba en tesoros y el otro pensaba en comer parad, es que no había ido a la cuenta, sois libres miau pero espérate loco, ayúdame ¿no crack? oink ya entiendo, quieren que lo sigamos igual nos van a recompensar enseñando donde están escondidos todos los tesoros buenos en fin, soñar es gratis ¿no? al fin y al cabo todo es posible venga vamos que esa criatura tan raro no se va a quedar ahí para siempre let's go vamos niños eh que si que voy carajo todo listo para hacer par por supuesto pues venga let's go uuuu uuuu vosotros dos que es todo este follón, que pasa aquí? los habéis soltados? oh 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 vamonos de aquí si seréis vais a ser pato de los cuervos uuuu por que poco y ahora que comience la aventura ahí fuera hay un tesoro, estoy segura bueno por ahora por ahora eh voy a meter a tirar china para disparar a la china voy a meter para disparar bandadas vale por ahora bastante en la línea de lo esperado yo quiero ver el sistema de pelea quiero ver en qué consiste el juego en sí, vale porque esto ha sido pues digamos un pequeño prólogo sin tutorial mía 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 no tiene hambre a ver el cochino tiene más hambre que siete vale que tengo que decir ?" g ? mira hay como un altar ahí a una pequeña desde cuando hay una isla aquí para aquí empezar a digamos básicamente lo que sería el tutorial de pelea quiero pensar no menuda bajada venga vámonos qué emoción seguro que aquí abajo hay algo no hay salida tiene que haber alguna forma de abrir esta puerta tendremos que poner encima de esto no estaba claro estaba claro mira se ha abierto pero claro si nos quitamos se cierra típica puerta supongo que sólo funciona si te pones en un lugar correcto ahora hay que poner una piedra o algo no ella se eric tu punto sobre ese interruptor y yo investigar qué hay el otro lado y ahora cambiamos de personaje qué bueno tío qué bueno loco vale y ahora le abro por el otro lado le abro yo a él ahora cambia el turno a no abre la puerta global y ya una vez que están las dos puertas abiertas se quedan abiertas vale perfecto y lo logramos mía típico 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 pulle fácil para empezar mira allí ¿armas parecen dos dagas y vuelo tesoro seguro que valen una fortuna no una para cada uno no la gata y el cerdo dijo que conocían este lugar me pregunto por qué se traen entre manos en fin ya ves que nos preocupamos por eso luego lo primero es lo primero vamos a echarle un guante a esas dos dagas hay dos así que una para cada uno vamos que típico que él vaya por la azul claro y ella pero por qué sigo siendo por qué sigo siendo porque sigo siendo ella no lo sé para ganar los dos a la vez verdad estaba claro ya os digo el arte de los Dragon Quest son preciosos no me lo esperaba pero eso es nuestro ya te digo un tesoro no un tesoro no ahora toca pelear pero qué así que deberás sois vosotros yo iba haciendo ahora pues puede hablar pues claro que puedo lo que pasa es que vosotros dos antes no podíais entenderme es el poder de las dagas muy bien está decidido la niña para mí me encanta pensaba que habíamos dicho que no valía pedirse los venga de todas formas pensaba quedarme con el chico desde el principio pero vosotros quiénes sois soy un pelín jovencitos ¿no? ¿de verdad creéis que son ellos los legendarios que hace tesoros? bueno sólo hay una forma de averiguarlo ¿de qué va todo esto? ¿estás preparado? toca pelear ¿no? ¿estás lista? ya tenéis que entrar que tenéis que entrar loco hay que entrar dentro de y mía ¿por qué no entra? ¿qué? ¿no te voy a dejar de ver de mí tan fácil? claro joder tienes que entrar mía ¡here I come! claro te estaba esperando mía vale vamos a ver a qué mundo nos lleva o a dónde nos lleva yo imagino que ahora habrá un tutorial aquí está Square Enix presenta Dragon Quest Treasure quiero quiero ver ya el tutorial de peleas quiero ver ya el tutorial de peleas y quizás cuando veamos el tutorial de peleas la tag allí clavada al fondo vale vamos al lío la edad es que me encontré en la ruina está firmemente clavada en el suelo parece que he viajado por el portal con ella hará clavada en el suelo claro mira os tiene la taga de dragón vale un poder muy curioso que parece que me estará a espetar dentro de ella bueno y dónde andará Erick que habrá que salir de aquí a ir a buscarlo vale y puedo pelear con alguien quiero quiero pelear quiero me atraquear quiero pelear ¿puedo despertar hasta la gente? quiero pelear loco quiero pelear hermano la puerta está cerrada con un candado tiene que haber alguna forma de abrirla la taga ¿no? ¿o qué? hay pelea ¿no? ¿no? la lima de color rosa parece que está un poco agobiada piensa en tesoros también piensa en tesoros mira su alrededor nerviosa es como si estuviese buscando algo pero tío si antes teníamos que luchar contra las limas ahora ya no luchamos contra las limas ¿o qué? ¿acaso habrá perdido algo? querrá mía que le ayude a buscarlo yo tenía el tedio que antes bueno antes ya tenía el tedio no antes luchaba con las limas Margot la limonina son una grupa ¿qué es eso? ¿qué es eso? es increíble me he visto dónde está que Margot ha perdido pero si no me ha visto nada ¿tendrá que ver algo con la taga? aprovecha la visión que mía acaba de tener para encontrar lo que ha perdido Margot cuando te acerques a un motivo oculto de los mochos tendrás televisiones que indicarán dónde están los vallos de valor para ver la televisión L y B compara la visión del paisaje que te rodea vale tiene que estar por aquí claro no más atrás aquí ahí está claro acabo de salir vale aquí está excavar ah vale hay que dejar pulsado perfecto primer tesoro let's go bitches una gema brillante que le pierda a los limos está una preciosa aposición de Margot parece que me ha encontrado el querido objeto de Margot Margot está feliz de la vida Margot hábleme la puerta y parece que podría ayudar a mí a salir como forma de agradecimiento ve a Margot da la puerta que está cerrada con candado estaba claro abre la puerta corra quiero pelear tío ábreme Margot te han dormido ábreme la puerta no querrás pelear conmigo hostia chaval tremenda embestida loco Margot ha abierto la puerta de un golpe ah no le veo nada claro almirante mía la espina hostia que bueno no le va a hacer ninguna gracia vale vamos a llegar al final y tendremos que pelear ¿no? tendremos que pelear es decir un dragon quest sin pelea no es un dragon quest tío hay que pelear hermano aquí estaría ¿no? un dragon quest sin pelea no es pelea hemos venido hasta aquí en búsqueda de tesoro y no pararemos hasta llevarnos hasta la última baratita cuando terminemos aquí no quedará ni una sola esquirla brillante sin saquear ni un solo botín sin desvalijar que quienes somos dices pues los piratas más temidos del mundo los bravios bucaneros de argento hostia no sería nada más ni lo menos que el espadachín supremo y el corsario sin igual el armillante mía o la espina cazador engreído mía o la espina toca pelea ¿no? ah o no permíteme darte la humilde bienvenida a nuestra tripulación ay se me ha olvidado que te acabas de despertar me imagino que te van a entender la niña de lo que se está pasando a ver te cuento nos encontramos de casualidad contigo en aterescrania estabas profundamente dormida en pleno bosque nunca he sido de los que ignoran a una damisera napura así que ordena a mi tripulación que te trajera inmediatamente como ya estás despierta siéntete como en casa estás a salvo aquí te lo aseguro quien dice que eres donde estoy estamos en el campamento que hemos levantado mi fiel tripulación y yo desde aquí esperamos aterescrania en busca de grandes tesoros debo decirte que estas islas son famosísimas por este rebosante de tesoros en los cuatro costados hemos hecho un largo viaje para llegar aquí y no tenemos pensado irnos hasta echarle la pata hasta el último botín no hay nada mejor en el mundo que un tesoro es lo que nos da la vida a los piratas y para lograrlo nosotros los bravios bucaneros hemos elegido este lugar para establecer un campamento en el que reguardarnos mientras dejamos esta tierra así un solo tesoro y juega bien tus cartas guapa a lo mejor comparto alguna mi caja contigo que feo el lío joder nos vamos a pelear quiero pelear quiero enseñaros el sistema de pelea miro tiempo después de pensar todo lo que le ha contado el almirante miro espiral tiene que encontrar a Eric vale vamos a ir directamente a buscar a Eric porque porque tío quiero pelear puede descansar junto a la jovera para recuperar vale ahora mismo no quiero recuperar nada no y aquí hay un tesoro nuevo piedra vale piedra para tirarla para tirarla mira aquí hay un hippie vale no me piro me tengo que pirar tío me voy a pirar devuelvo una pequeña cantidad de poe vale una china mi curación perfecto vámonos ¿qué? el nuevo reclutar al almirante miro espina se ha despertado no le veo nada claro tenemos que activar la alarma está todo agobiado ¿qué te pasa sombrez? se la acaba de decir hace un minuto ah sí es verdad no gracias guarrines lo siento es que a veces se me nubla la mente así que eres la nueva favorita del almirante me la aspira normalmente se me encarilla tan rápido como nadie ¿sabes? ¿cómo has conseguido ganarte así su efecto si estaba dormida no lo entiendo bueno el caso es que ya que está despierta tengo la sospecha de que quiere largarte del campamento me equivoco a lo mejor lo sabía se te nota en la cara toca pelear con alguno de todos ¿no? entonces no ¿cómo? ¿que has perdido tu hermano? no le veo nada claro ojalá pudiéramos ayudarte a encontrarlo pero el almirante me la aspira de órdenes muy estrictas de no dejar que te vayas ajá tengo una idea si echamos una mano podríamos reemplazarnos las prohibiciones de servir del campamento pero te doy el sombre hay un tesoro por aquí para que nadie se lo llevase pero resulta que se ha olvidado de donde lo puso si pudiera buscar ese tesoro y también no era lo mejor vale tocar a buscar de nuevo ¿no? ¡hey! ¿cómo es el sombre que van a encontrar los guardinets? vale es el típico el típico lo mismo de antes el gen vale vamos a buscarlo eso es si logras nos iremos vale pues vamos a buscar el tesoro y nos pierdamos que sí que ya sé lima ya sé que usted tiene ya sé que usted tiene la visión mágica está la entrada entonces let's go está aquí creo vale pues ya lo tenemos muy chulo lo que pasa que quiero quiero ya un tutorial de pelea quiero ver vamos Dragon Quest un accesorio que seguro que quien lo lleva nunca retrocederá frente a la adversidad vale perfecto quiero quiero pensar que que dentro de poco vamos a tener una peleita por lo menos para ver el tutorial de las peleas y lo dejamos por aquí ajá aquí viene han encontrado nuestro tesoro madre mía pues sí has encontrado nuestro tesoro corazón infatigable pero ¿cómo? me has sabido donde lo han enterrado le voy a admitir que no pensé que fueras a lograrlo que sorpresa más agradable venga el corazón para vosotros mira entrega el corazón ya no ha hecho daño hijo puta nuestro tesoro que bonito es verdad seriously gracias más alegrado el día tan gris que tenía bueno somos monstruos de palabra ya eres oficialmente libre venga vale venga hasta luego crack bueno bueno como hoy me siento generosa te voy a dar un puñado de piedras en mapa que muestra la parte dracónica de la tienda legendaria repleta de tesoros perfecto unas chinas para tirar ahí hay mil tipos de monstruos salvajes por aquí ten cuidado que no vengan luego que no te lo he advertido vale vamos a buscar uno y vamos a pelear del tirón vamos a ver el mapa en el menos quiero pelear con alguien hola alguien pelea alguien pelea por aquí que tal quiero pelear hermano aquí habrá una peleita ahora imagino en esta cueva quiero una pelea tío para ver que tal ahí está dime que sí que es una pelea por lo menos la primera pelea para ver el tutorial de pelea ahí estaría la daga claro vamos a ver ahí está vale es efectivamente eso te iba a decir este no es turno rodar a la equis vamos a ver vale los controles no le quito absolutamente nada pero vale no le quito absolutamente nada pero me vale vale pues este concretamente yo sabía que no iba a ser al turno pero quería confirmarlo ahí está mi casa te estás buscando por todas partes vale este me ayudará por algo ¿no? ¿qué es esto? ¿prende un dragónito? eso es mucho pedir para alguien como tu edad ¿sabes? pero no tienes que hacerlo tu sola no sé si tienes un monstruo que te pueda ayudarte deja luchar contigo y ya verás que esta batalla te parecerá más razonable tal vez te sientas un poco sobrepasada al principio pero intenta no preocuparte cada combate es ahora más fuerte tanto al monstruo como a ti vale la típica subida de nivel vamos al lío bueno a ver si sois capaces a ver de que sois capaces los muestros que se hayan unido a la banda lucharán por su cuenta cuando estén en combate colaborar para hacer vale perfecto sí vale ahora mismo ahora mismo está pendiente de él así que yo de mientras le voy reventando destrozado vale vamos a ver ahora cómo sube la experiencia cómo va en este juego la experiencia lo has logrado mi número de pelea pero no lo dejes ahora si quieres volverte más fuerte tendrás que participar en muchos más combates ay qué maleducado soy no me he presentado formalmente soy Porcus y estoy buscando un tesoro muy concreto ayudante de mía Porcus vale quiero ver el sistema de experiencia a ver cuánto me sube por esta pelea me alegro de que sigas teniendo la daga del dragón estas daga son muy poderosas y permiten hacer todo tipo de cosas extraordinarias por ejemplo tendrás visiones de los tesoros y eso no es todo si ya has dado un poco de su poder mágico podrás curarte a ti misma no está mal ¿verdad? es más si se combina con el poder de los dos de las dos daga bueno ahí sí que surgen cosas maravillosas espera ¿qué me ha pasado con el chaval del pelazo que ha sacado la otra parte? escucha ¿cómo? os habéis separado esto hermano ahí no pinta nada bien pero no te preocupes tendrás una amiga felinancia de compañía aún así no deberíamos dejarlo solo mucho tiempo a ver si logramos dar con ello ahora quiero ver cómo me sube la experiencia la interfaz de la experiencia ¿no ha subido? ¿what? ¿en serio no ha subido la interfaz de la experiencia? vale bueno pues nada gente ya hemos visto un poco el sistema de peleas cómo va ya hemos visto un poco en qué se va a derimir el juego el juego básicamente es buscar tesoro y pelear ¿vale? por eso se llama Dragon Quest Treasor va enfocado en buscar tesoros y en este caso yo creo que irá enfocado a la búsqueda de un tesoro para ayudar a nosotros al final a Porcus a encontrar su tesoro y al final pues iremos a encontrar los tesoros los dos así que bueno espero que os haya gustado nuevamente gracias Quadenis por facilitarme el código y si os ha gustado pues dadle a like compartid y suscribiros que es totalmente gratis ayude muchísimo al canal y bueno os digo que al final de año os daré una sorpresita no voy a decir nada más lo dicho nos vemos en los próximos vídeos muchísimas gracias a todos adiós adiós ¡Suscríbete al canal!